Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Hay con sus pálidos reflejos tantas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve el primer amor La vieja calle donde le cobijo tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver No, no, no Es buenísimo Es buenísimo Con el alma cerrada y un dulce recuerdo que lloró otra vez No, no Ahí está, ahí está Que es un sombra la vida Que veinte años no es nada Que que abrir la mirada y arranca la sombra De la luz que te vendrá Que la luz que te vendrá Ciengale el más grande Que la luz que te vendrá Que la luz que te vendrá Que la luz que te vendrá Y la riqueza Con esa grandeza Que llevas consigo Me quedo contigo Si me vas a elegir Entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí Por los siglos Adiós, amor Me quedo contigo Me he enamorado Y te quiero, te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Y en tus brazos Deальных Estar a tu lado rado Está costumbre En tus brazos Pues tú no los dejas Ni siquiera parvadear Malaguería Mía salerosa Rezar tus labias Quisiera Rezar tus labias Quisiera Malaguería Salerosa Y decirte Niña hermosa Que eres linda Que eres linda Hechicero Que eres linda Hechicera Como el cantor de una rosa La precisión Como el cantor De una rosa Salerosa Amor mío por favor Tú no te vas Ya acondaré De las horas Se echó a ver Amor mío Amor mío Amor mío por favor Amor mío por favor Amor mío por favor No quiere tocar No quiere tocar Amén. 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 ¡Bulería, bulería! ¡Te quiero cada día! ¡De este vivo enamorado de te quedaría! ¡Bulería, bulería! Eres tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas de si te quiero. Y eres tan fría, ay, como el agua que baja libre de la montaña y no lo entiendo. Fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luz que alumbre tu vida. A mí hace ya tiempo que ya se encendía con lo que me cuesta querer solo a rato. Mejor no te quiero, serás más barato. Cansado de ser el triste violinista que tanto te hago. Tocando pa'l inglés siempre desafinao. Tocando pa'l inglés siempre desafinao. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Eres tan penueva como la luz que alumbra en mi vida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tocando pa'l inglés siempre desafinao. Tocando pa'l inglés siempre desafinao. ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Está muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fueron las ganas Yo me creía que era el más cabrón Pero me está entrando el corazón Estás apretando mucho Mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es salvarte de aquí Me da igual dónde puedas elegir Algún día dentro de poco Me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sentir Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperabas Cuanto más te quería Se te fueron las ganas Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperabas Cuanto más te quería Se te fueron Se te fueron las ganas Te espero Muchísimas gracias Mi abuela Dile a mamá Dile a mamá Que yo me voy Que yo me voy Con los gitanos Y caminando, caminando, caminando Voy solito Y a buscar a mi gitanos Que lavando está en el río Y caminando, caminando Caminando voy solito Y a buscar a mi gitanos Que lavando está en el río He soñado contigo Y no quise despertar Y en el sueño que he tenido Se me ha hecho realidad Papá, levántate Ponte tu traje Y que vamos a ir Y habla con su gente Que quiero que tú la veas A ver la que te parece Solo se rollaba Solo se rollaba Tu gitanos viejos Que le preguntaba Al papá y la mamá Que pa' que habíamos venido Que por favor se sentara La miró, ella me mira Y no ella me va a reír Se agacha la mirada Y le da la che de mí Y es que la quiero tanto Como ella me quiera a mí Me voy a acercar su gente Porque yo quiero su amor Si no me lo dan pronto No me capa, mo' lo do Yo sé que ella me quiere Igual que la quiero yo Y abuela de la mamá Que yo me voy con los gitanos Y abuela de la mamá Que yo me voy con los gitanos Cuando soy María Dolores Cuando soy tu alma d'amore Cuando soy tu alma d'amore Cuando soy tu alma d'amore Cuando soy María Dolores Cuando soy tu alma d'amore Cuando soy tu alma d'amore Cuando soy tu alma d'amore Baila, 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 bailame Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré Cuando se iba a dar dolor, cuando se iba a dar amor Cuando se iba a dar tu vida, cuando se iba a dar tu poder Baila, 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 báilame Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rúbata gitana Que yo siempre cantaré Acaricia mi ensueño El suave mundo No te posso inspirar Como ríe la vida Si tu solo negro Me quieres mirar Y si es mío el amparo De tu risa le ves Que es como cantar Ella inquieta tu herida Todo, todo Sorrida El día Aunque me quieran Esta La rosa que engalana Se destiran de fiesta Con su mejor color Y un rayo misterioso Hará nido tu pelo Luciana está curiosa Que verán Que de mi consuelo E si teары la misma Solo que me digan Me digan Y de mi consuelo Gracias.